En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apoyamos esta iniciativa que tiene como principal motivación la erradicación de uno de los males más arraigados en nuestra región y es el hambre y la desnutrición en América Latina. Es por ello que consideramos pertinente retomar los puntos sustantivos plasmados en la Declaración de Lima que se adoptó en el sexto foro parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe y porque además es un complemento ideal para la Cruzada Nacional contra el Hambre impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y que ha ayudado a más de 4.2 millones de personas en todo el territorio nacional. Asimismo, consideramos positivo y proactivo el exhorto realizado por el Congreso de la Unión y las mesas directivas de sus dos cámaras para hacer suyos los compromisos de la Declaración de Lima adoptada por el Frente Parlamentario contra el Hambre y para promover activamente la consolidación del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México.